La banda de tambores y cornetas de la Cigarrera siempre ha estado innovando. Y estábamos pensando, estuvimos dándole vueltas, y decíamos, ¿qué hacemos en el Lope de Vega para conmemorar el acto? ¿Cómo podemos innovar más? Nosotros los sevillanos somos los únicos que somos capaces de reírnos de nosotros mismos. Incluso consideramos que la Semana Santa, en cierto modo, también es algo divertido. Bueno, pues verán ustedes. Uno de los músicos de esta banda, basándose en el trío de Refúgiame, ha compuesto un tema que es enteramente una Big Bang, y hemos pensado que si la banda evolucionaba con la música, también había que contarles que evolucionaba con los uniformes. Y hemos dicho, ¿por qué no con esta música hacemos un pase de modelo? Sí, sí, he dicho pase de modelo, sí. A mí también cuando me lo dijeron, no. Pero después dijo, oye, ¿por qué no? Hacemos un pase de modelo y les enseñamos a la gente cómo ha ido evolucionando los uniformes. Así que, querido maestro, por favor, ponga la música. Señoras y señoras, ladies and gentlemen, damos paso al primero de nuestros modelos, que es Fernando García Martínez, que viste un jersey azul, una camisa blanca, una corbata negra, un pantalón azul, una boina azul. Un uniforme que estuvo entre los años 1979-1980. Un aplauso para Fernando. Como verán todos ustedes, se trata de un uniforme juvenil. Fernando se pasea con aire, garbo, sabiduría. La pasarela Cibeles se está planteando llevarlo. Bien, Fernando. Todos son miembros de la banda y sabemos que, por ejemplo, Fernando está pasando un mal rato. Pero aún así está comprometido con la banda. Otro aplauso para Fernando. Nuestro siguiente modelo es Enrique Padilla Caballero. Como verán, viste una camisa blanca, una corbata negra, un pantalón azul, una boina azul, hombreras moradas y gala roja. Un uniforme que se utilizó entre los años 1980-1981. Un aplauso para Enrique. Gracias, Enrique. Y a continuación, un modelo que se lo disfrutan las revistas de moda más importantes del país. Señoras y señores, Manuel Rico Moreno. Viste una chaqueta beige, una camisa blanca, una corbata negra, un pantalón azul, una boina azul, una gala blanca y un cinturón blanco. Este uniforme estuvo desde el año 1981 hasta el año 1987. Muchas gracias, Manuel. A muchos les sonará este uniforme, pero el que viene a continuación, a casi todos. Nuestro siguiente modelo es Isaac Díaz-Coba. Isaac viste una chaqueta gris, una camisa blanca, una corbata negra, un pantalón gris, una gorra de plato, una gala color oro, una medalla y fajín morado. Este uniforme se utilizó durante los años 1987-1997. Isaac lleva la gorra calada para que nadie le vea los ojitos. Y este uniforme seguro que le suena a todos. Lo lleva Javier Velasco Verde. Es una chaqueta gris, cuello y puños blancos, un pantalón gris, gorra de plato, medalla fajín morado. Uniforme desde 1997 hasta nuestros días. Muchas gracias. Y ahora sí, les presentamos algo en auténtica primicia. El nuevo uniforme de la banda de tambores y cornetas de La Cigarrera. Alfredo Mora Rojas, Araceli Orbello Palverde. Raquel Piulart Drom, José Luis Corbacho. Como verán, este uniforme es en cierto modo diferente para los chicos que para las chicas. y esta vez sí nos vamos a poner un poco serio. Muchas gracias. Yo creo que están guapísimos. Sobre este último uniforme tenemos con nosotros a un diseñador de alta costura. Es la primera vez que un diseñador de alta costura diseña un uniforme para una banda de tambores y cornetas y creo que es la primera vez que una banda de tambores y cornetas se lo pide a un diseñador de esta magnitud. Juan Vara, por favor. Bien, pasa por aquí. Nos ponemos un poquito en este lateral y así vemos a Juan que si no, sin micro no puedo hablar. Y nos cuentas de verdad qué es lo que has querido hacer. Buenas noches, ante todo. Bueno, esto ha sido un reto importante porque la verdad que yo no estoy muy ducho en la Semana Santa. Yo la he conocido como espectador pero nunca he estado involucrado tan de lleno como me he involucrado ahora. Cuando empezamos los primeros apuntes sobre el uniforme las conversaciones siempre rondaban alrededor de una modernización y quizás resaltar más el espíritu de músico sin dejar de lado lo que conlleva una banda que toca en Semana Santa pero modernizar ciertos rasgos y dejar más limpio el uniforme. Pero Juan, a ti cuando tú estás en tu estudio allí en San Vicente y llegan y te dicen que quiero que nos hagas el nuevo uniforme de la banda de tambores con Eta la hace carreras. Sí. ¿Tú qué dices? Pues de pronto me informo porque es que yo no tú... O sea que dijiste no. No, yo no yo no dije nada yo dije ¿cómo se visten las bandas? Bien, eso está bien. ¿Cómo se visten las bandas? Tú vas a la de la Semana Santa pero realmente no te escuchas la música te dejas envolver por el espectáculo que es en sí aparte del sentido sacro que tenga pero yo no me fijaba si llevaban un cordón para semanería galones ni idea o sea, cero cero y lo que has intentado hacer porque se ve que el corte es distinto, ¿no? No, es igual es similar si le quitamos el fajín por ejemplo a este hombre ¿te lo puedes quitar? ¿nos quitamos el fajín? ¿solo el fajín? Sí, solamente por ahora puedes comprobar que los cortes son muy similares a excepción de los técnicamente necesarios claro pero si se da date la vuelta un segundo puedes comprobar que es igual le hemos dado un aire se acerca un poco a la tala para hombres quizás tiene toques de chaqué queríamos quitarle el aire militar que no se pareciera a ningún uniforme de ninguna otra entidad ¿sabes? de ninguna otra banda ni de ninguna otra época que fuera de ahora de ahora porque igual que están marcando tendencia en música y la gente le sigue y bueno desde 1999 hay una chica tocando con ellos bueno ya hay muchas chicas tocando pero es cierto ahora hay muchas pero antes en 1999 no o sea que hay que evolucionar también ¿ustedes creen que lo ha conseguido que hemos evolucionado con el uniforme sí ¿no? pues Juan muchas gracias y un placer tenerte aquí gracias a vosotros por elegirme muchas gracias gracias Gracias.